Son las primarias de la oposición en Venezuela y en el exterior, como lo pueden ver hoy aquí en Madrid, en más de 80 ciudades a nivel mundial y en toda Venezuela, como les he dicho, para escoger el candidato de la unidad que va a enfrentar al candidato del gobierno en Venezuela el próximo 7 de octubre. Cuéntanos un poquito la historia de este panamí, lo que resulta. Bueno, realmente la mesa de la unidad democrática es una coalición de partidos, de todos los partidos de la oposición que están en un solo bloque eligiendo a un único candidato para enfrentar el 7 de octubre a un candidato del oficialismo que tiene y que usa todos los recursos del Estado para poder ganar esas elecciones que se van a dar en Venezuela. Según los números que estamos manejando hoy, la participación masiva que está habiendo hoy, el candidato de la oposición en Venezuela va a arrancar con un gran bloque de votos inéditos en Venezuela, en la historia de Venezuela y probablemente de Latinoamérica, para enfrentar a Hugo Chávez. Hugo Chávez es un candidato que es elegido por él mismo prácticamente y nosotros hoy estamos movilizando millones de venezolanos para elegir al candidato que lo va a retar. Eso es una gran fuerza que a nosotros nos motiva de cara al 7 de octubre. Gracias. 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 Gracias.